...a pagar el precio por ello. Yo no tengo nada que hablar con usted. ¿Y lo que pasa entre Camilo y yo? ¡Cállese que entre usted y él no pasa nada! Usted está tratando de meterse entre nosotros, en las sombras, como una cualquiera. ¡No le permito! Eso es para que aprenda a respetar un fin. Y eso es para que aprenda a cuidar lo que tiene en su caja. ¡Erika, suéltela! ¡Ya fue suficiente! ¡Ahí viene su puñada! ¡Por Dios, Erika, reacciones! ¡Es por lo que dijo Consuelo! ¡Repítalo, verdulera! ¡Repítalo! ¡Repítalo para matarla! ¿Se dan cuenta que si me buscó a mí es porque no tenía una mujer en su casa que lo contrariera? ¡Cierra la boca! ¡Cero la paz, entonces, por fin, no me quite a mi marido! ¡Pero deja este tiempo que no tiene marido! ¡No se da cuenta! ¡Que a mí no la ama! ¡Que no la desea! ¡Que... ¡Cállese! 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 ¡Pállese! ¡Erika, ya fue suficiente! ¡Por Dios! ¡Ahí viene su puñada! ¡Reacciones, Erika, por favor! ¡No ato! ¡No voy a matar! ¡Canada! ¡No voy a matar! ¡Erika, por Dios! ¡Erika, por Dios! ¡Erika, por Dios! ¡Párense! ¡Erika, mátame! ¡Erika, tío!